Debido al alto número de contaminantes que se registró ayer por la tarde, este miércoles 17 de abril se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México, por lo que el programa hoy no circula se aplicará para los vehículos de holograma 1 terminación par, para todos los de holograma 2 y todos los que tengan engomado de color rojo. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que dicha acción, que regularmente está vigente de las 5 a las 22 horas, este miércoles operará por única ocasión de las 9 a las 18 horas. Detalló que los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan, mientras que aquellos con pase turístico serán considerados como holograma 2 de verificación, por lo que no podrán salir a las calles. Los vehículos de carga con placa federal o local deberán de acatar la restricción a la circulación de las 6 a las 10 horas, mientras que los que se dedican al reparto de gasolina diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2, terminación de placa de circulación par, deberán suspender su circulación de las 5 a las 22 horas. Los vehículos que porten el holograma 0 o 00 vigente están libres de las limitaciones a la circulación, así como los automotores eléctricos e híbridos con holograma exento. La Comisión dará a conocer si la medida continúa o no a las 10 horas de este miércoles. Notimex.